Mi nombre es José Abreu Tejada. La comunidad sigo viejo, por año, no solamente con el agua, ha sido siempre olvidada por las autoridades, porque tenemos el problema de agua y también tenemos el problema de la carretera que tenemos ahí, que somos ya demasiados habitantes que vivimos ahí. Y de cuenta, los muchachos vienen enfermando con todo ese polvo que pasa por ahí y que no tenemos el agua. No sé qué pasa con la tubería de nosotros, porque lo que estamos pagando el agua, el agua más cara que se paga, es la de nosotros, 300 pesos por los tubos vacíos. Somos gorbojos, porque no nos quieren soltar el agua y ya llevamos un mes y pico sin agua y queremos agua. Es difícil para ustedes. Claro, porque hay niños chiquitos, entonces los baños no se pueden bajar. No podemos lavar ni hacer nada, porque imagínate. No tenemos agua. ¿Qué tiempo lleva sin agua? Tenemos más de un mes sin agua. Más de un mes sin agua, buscando agua en otros lugares, en otras comunidades, yéndonos a la parte de un sitio. O sea que para ustedes es difícil la situación. Bastante difícil. Necesitamos agua. No se han podido, pero es una solución que necesitamos aquí el director hoy. Hasta que él no venga a hablar con nosotros, no hemos podido volver aquí. ¿De qué sector estamos hablando? Artisco Viejo. Artisco Viejo. ¿A dónde comienza el partido? Ustedes han cerrado las puertas, veo que le han colocado. No, ¿qué estamos aquí? Veo que han puesto una cadena, un candado. Pusimos un candado aquí en la comunidad, porque no nos hacen caso. ¡Venemos! 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 ¡Venemos!